hola hola a todos bienvenidos a mi canal sigo hablándoles de cómo migrar a alemania y es que migrar puede ser hasta fácil una visa se puede conseguir un pasaje se puede comprar pero realmente ser feliz en un país que no nos vio nacer es el gran reto yo les recomiendo que antes de emigrar se enteren como es la cultura alemana como son las diferentes estaciones hasta que come el alemán como piensa la demanda como se trabaja en alemania como se vive en alemania donde puedo yo vivir en alemania puede comprar un carro necesito una licencia especial para conducir aquí en alemania qué seguros debo yo comprar qué debo yo pagar todo esto se debe saber y así se pone todo en una balanza porque todo debe ponerse en una balanza pero la clave es la integración pero integrarse no es fácil la llave es el idioma si no se sabe el idioma es complicado imagínense en ustedes sin idioma como van a decir me duele la cabeza como van a ir al médico a contar su problema de alguna dolencia cómo se puede trabajar sé que en alemania hay muchas personas que llevan años acá y no no hablan el idioma pero estas personas sufren no se no se integran a la sociedad alemana no tienen un amigo alemán porque no pueden comunicar y si no se puede comunicar cómo se puede hablar no se puede hacer amistad eso es eso es un gran reto que sea fácil le digo que no no es fácil pero todo se puede lograr si lo desea alemania alemania es un país lindo alemania es un país seguro alemania es un país que da muchas oportunidades para desarrollarnos hay trabajo yo digo que aquí el que no no tiene un trabajo es porque no quiere trabajar pero se debe conocer algo de alemania antes de tomar esta decisión porque hay muchas personas que vienen aquí se enfrentan con la dura realidad y se enferman muchas caen en depresión muchas caen en depresión muchos viven muy tristes muchos viven asinados en un pequeño departamento con muchas personas trabajan muy duro tienen varios trabajos comen hasta mal no tienen contacto con la sociedad alemana no saben mucho ni cómo se funciona acá las cosas pero yo pienso que eso eso no está bien eso no es vida mi invitación es para que piensen muy bien antes de emigrar sé que en asuntos de familia no es fácil pero si ustedes lo quieren para progresar en alemania con mucho trabajo con mucha dedicación se puede progresar en alemania se puede llegar a ser feliz en alemania se puede tener un trabajo estable en alemania se puede usted comprar una casa en alemania todo se puede hacer pero poco a poco y con mucho trabajo con mucha dedicación y con la bendición de dios los quiero orientar por un camino real para que tomen esa gran decisión el próximo video el próximo video les hablaré de cómo sacar una visa para trabajo porque creo que esta visa es muy importante para muchas personas latinas que incluso me han preguntado gloria como hago para para irme quisiera saber cuál es el camino más fácil para yo irme porque aquí en mi país está complicada la situación entonces seguiré haciendo una una serie de videos para contarles cosas cositas cositas muy importantes muy importantes de cómo migrar a Alemania acompáñenme el próximo video va a estar muy interesante y por favor suscríbanse en el canal les deseo una linda tarde una linda mañana y cual el horario que sea en el país de ustedes hasta pronto y muchas gracias y